Las mujeres hermosas, ya saben, a ellas les encantan los hombres con disfraz de gata sassy. Huesos, dame tu os inmediatamente. ¡Está bien, está bien, está bien! Había un niño verdaderamente odioso, y ahora que lo pienso se parecía mucho a tu amigo. Él hizo enojar a la computadora principal, bombardeándola con sus tontas preguntas. Harto de la humanidad, el control maestro ordenó a todos los robots que comenzaran a atacar a la gente.